Bueno, muy buenos días, quiero saludarlos en esta mañana. Me encuentro en la ciudad de Jaén, una ciudad de la comunidad andaluza, de este gran país llamado España, que me ha acogido para mi formación doctoral en estos cuatro últimos años y que pude recientemente haber terminado en forma satisfactoria los estudios, especialmente con un trabajo de investigación que pude presentar y que pude defender en compañía de mis directores, los doctores Antonio Medina Rivilla y el doctor Eufracio Pérez Navío, y ante unos miembros de tribunal que supieron acoger no solamente la información que transmití en el documento, sino en las explicaciones que pude dar a partir de los resultados obtenidos. Quiero manifestarles que el estudio dio como definición los nuevos enfoques disciplinares en los que se debe fundamentar el profesor para poder desarrollar unas clases en las que puedan participar todos los estudiantes en el marco de sus individualidades, conocidas como ritmos de aprendizaje, como estrategias de aprendizaje, pero también como necesidades específicas que requieren un apoyo educativo diferenciado. Siento que va a ser un resultado que va a generar un gran beneficio para los estudiantes inicialmente de Cartagena, de Indias, donde se focalizó el estudio, pero posteriormente a todo el territorio nacional a partir de la derogación del decreto 1421 del 29 de agosto del año 2017. Un decreto que tiene o está en proximidad de cumplir su vigencia en el año 2022 y para el cual el gobierno nacional, la Secretaría de Educación del país, pero también las escuelas y con ellas los profesores, se han movido para darle respuesta a las exigencias que un mundo globalizado trae consigo, especialmente cuando nos referimos a una educación, una educación en donde todos puedan formarse de manera integral, en donde todos puedan responder a la filosofía de la educación, como es lograr seres humanos felices y útiles a la sociedad. Quiero manifestarles a nivel de resumen, como aporte científico del trabajo, a que tradicionalmente nos hemos venido apoyando los profesores en dos disciplinas, como son la pedagogía y la didáctica. Pero hoy en día las nuevas dinámicas del mundo, el tener que apoyar las individualidades de los estudiantes en el aula de clase y en los otros escenarios donde complementan su formación, se requieren nuevos enfoques disciplinares. Y hago alusión precisamente al enfoque disciplinar de la psicopedagogía. Pero de igual manera, con el conocimiento del cerebro humano, de todas sus funciones, y con ese conocimiento el poder, el profesor, con algunas técnicas y con algunos, como dicen los especialistas de la salud, con algunos primeros auxilios, apoyar a esos estudiantes en medio de sus individualidades. Y hay un elemento bien importante, y es precisamente el lograr no solamente la salud física, sino también la salud mental. Y en ese sentido, pues la psiquiatría también le está dando un vuelco al ejercicio y se ha unido a este proyecto con estos resultados, dando unas voces que nosotros como los docentes, que somos grandes observadores, pudiéramos atender de manera preventiva cualquier irregularidad en la conducta de nuestros estudiantes, para de esa manera tener unos aportes y unos apoyos que conduzcan a ese aprendizaje que se requiere de manera integral. Entonces, estoy muy complacido con esos resultados de cómo la comunidad científica focalizada en la Universidad de Jaén recibió estos resultados, y cómo los vamos a poder colocar en práctica, y con un gran compromiso de seguir trabajando por la educación de todos y para todos. Así que tengo un gran compromiso con la comunidad colombiana, especialmente la focalizada en la ciudad de Cartagena, de poder socializar estos resultados, y de seguir trabajando con la Universidad de Jaén en todo lo que tiene que ver con procesos investigativos relacionados con la educación inclusiva. Muchas gracias. Gracias.